Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe que tenemos que descansar, que tenemos que lavarropa, que tenemos que salir con nuestros amigos, disfrutar de nuestra familia y disfrutar de una buena fiesta, del cine, entre otras cosas. Yo me vine a la UNAM Managua para conocer cuáles son los planes de los muchachos. Acompáñenme. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Están con pena. ¿Ya vieron? ¡Qué barbaridad! Típico, los estudiantes de comunicación siempre tienen pena, pero cuando ya interactúan con las personas a través de las cámaras, no hay quien los detenga. Sigamos probando. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver qué nos dicen. Bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Amalia Sandoval. Amalia, contanos qué vas a hacer este fin de semana, ¿cuáles son tus planes? Estudiar. No tengo otra diversión más que estudiar. ¿Qué carrera estudias? Derecho. ¿Cómo vas en las clases? Pues, hasta el momento pues vamos bien, ¿verdad? ¿Estás segura que no vas a salir a ningún lado, Amalia? Estoy segura, 100% segura. Yo te voy a invitar a cenar, fíjate. Ah, bueno. Haríamos una excepción. A mi espalda se encuentra otro de los estudiantes y lo vamos a agarrar de sorpresa. Vamos a ver qué nos dice. Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Larry. Larry, ¿estás esperando a alguien ahorita? Sí. ¿Es tu novia? No. ¿Seguro? Tenemos trabajo, tenemos que reunirnos con compañeras de clase. ¡Ah! Te voy a creer, te voy a creer. A ver, Larry, compartime qué vas a hacer este fin de semana. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, yo soy de Estelí, entonces viajo allá, ahorita, este fin de semana. ¿Disfrutar de tu familia? Sí, pasar con ellos. ¡Ahí viene la Tula Cuecho! Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bien, sí. ¿Cuál es tu nombre? Jordi Nascano. Jordi, anda visitando a la universidad. Miro que andan varios de tus compañeros con la misma camiseta. ¿Qué representan ustedes? Lo presentamos al colegio La Comunidad, de quinto año. Estamos visitando aquí para... Para aprender un poco de la universidad. Sí. El hombre, el colegio ya está esperando. Estamos en la antiguita por kilómetro 29. ¿Cuál es tu nombre? Adoni. Adoni, ¿qué es lo que van a hacer ustedes este fin de semana? ¿Cuáles son sus planes independientes? Qué triste, se oye... No sé, tal vez, quedarme en mi casa. ¿No pensás salir ni con tus amigas? No sé, es que no tengo planes de nada. Y yo te voy a invitar a bailar. No fregues, chavalo. Estás lento, ¿verdad? Si me invito, yo voy. ¿Qué tal? Coyote, el chavalo. No, hombre. ¿Y vos qué pensás hacer? Que pueda canalear y salir a algún lado. Invítame. Estás aburrida en la chanta. Ya aprendí a tu amigo a ser coyote. Los chavalos acá en la UNAM Managua están súper activadísimos. Vamos a seguir con otros muchachos. A ver qué nos dicen que van a hacer este fin de semana. Andrea, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. ¿Y ahí estás con pena, Andrea? Estoy ocupada. Pero escuchame, oíme. Oíme, sí, oíme. No, mírame, pues. Conoceme. Qué barbaridad. Sé sociable. ¿Por qué? ¿Cuál es la pena? La, hombre. Andrea, ¿cuáles son tus planes para este fin de semana? Estudiar para el seminario de luna. Cualquiera dice que todos los de luna son estudiosos. Mírenme a este sombrerudo. ¿Qué tal? De gorra. No, bien nica. ¿Qué onda, chavalos? ¿Cuál es tu nombre? Harold Santamaría. Y entonces, Harold, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Conocame, tenga. No me digas que estudiar como todos porque, ala, es fin de semana. Aburre, aburre. Este sí me salió peor. Pensás salir con tus amigas, con tu novia, disfrutar de tu familia. Con mis amigos, salir. ¿Y vos? ¿Cuál es tu nombre? Kevin González. Y entonces, Kevin, mucho gusto. Cornelia, ¿cuáles son tus planes para este fin de semana? Impartir mis clases de danza, la rutina de siempre. ¡Ay, tu amiga! ¡Qué excelente, alegrísimo, lleno de cultura ese fin de semana! Ahí es, siempre, poniendo en alto el nombre de Nicaragua. ¿Cuál es tu academia? Ballet Folclérico Camilo Zapata. Felicidades, pues, y que sigan así, muchachos. ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana, Fredman? Tenemos partidos. Soy jugador de la Juvenil Especial de Guanagua. ¡Alegrísimo! Y además de esto, por la noche, ¿qué pretendes hacer? Dormir, descansar. Y me solté y con el pelo me vestí del reino de tu seda. Con el patín te llérete. Ya vieron qué alegrísimos están los chavalos acá en la UNAM Managua. Bueno, pues, todos los planes que dicen ellos hacer es disfrutar en familia, viajar, estudiar sobre todas las cosas. Ahora resulta que son estudiosos los chavalos. Y bueno, muchachos, desde acá de la UNAM, yo les digo que mis planes son disfrutar de una película favorita con mi persona favorita. Y ustedes, ¿cuáles son sus planes? ¡Gracias!